Hola FQBs, el día de hoy traemos un video que nos han pedido bastante que es recomendaciones de cubos 2x2 económicos para iniciar vamos para allá y bueno FQBs para empezar estos son los 2x2 más económicos que tenemos son unos cubos muy buenos para empezar si estas iniciando en 2x2 y no sabes mas o menos que cubos elegir estas son 3 buenas opciones que son el Yuxin Little Magic, el Mei Long y el Kiddi S bueno para empezar los colores son un poco distintos en tamaño este de aquí parece ser mas grande, el Kiddi es un poquito mas grande si los colores son los clásicos de la línea económica de Kiji como el Kiddi, el Warrior, el Kijuan empezamos haciendo unos cuantos giros el giro del Kiddi al menos es super suave y estable parece y eso que no tiene imanes, ninguno de estos 3 tiene imanes de hecho tiene un corte de esquinas decentes, no llega a linea con linea a 45 grados pero igual no se necesita un corte de esquina tan fuerte en cubos tan pequeños creo imagino yo porque no practico 2x2 en ciclo pero si se puede saber sin problemas el Yuxin es mas ligero, los colores son mas brillantes a mi en particular me gustan mas este tipo de colores ya que al menos yo los reconozco mas facilmente comparandolo con este tiene unos ligeros bloqueos pero no es nada que no se pueda arreglar me parece también el giro también es super suave pero si, los bloqueos si desmotivan un poquito pero no esta nada mal si estas iniciando y el Meilong es un poco mas seco y compacto me parece pero aun asi el giro también es muy bueno no tendria ningun problema en usar este cubo si recien estoy iniciando bueno entre estos 3 yo escogeria primero el Kiddi luego escogeria el Meilong por ultimo el Yuxin por lo que se bloquea un poquito pero cualquiera de estos 3 es una muy buena opcion para iniciar ahora si lo que buscan son modelos imantados tambien tenemos el Meilong 2x2 imantado y el RC2 a ver producción un ratito esta es el costado ya a ver vemos el Meilong 2x2 ahora con la magia de la edicion eh bueno el Meilong ya tenia su revisión asi que no vamos a detenernos en detalles los colores bueno son los mismos ya que es el mismo cubo bien igual un poco seco pero si los imanes se siguen a sentir un poco un poco mas estable tal vez gira bastante bien de hecho los imanes si le dan un poco mas de estabilidad se sienten aunque sigue sintiéndose un poco seco supongo que con lubricante y un mejor ajuste tal vez pueda mejorar muchisimo mas y el que es mi favorito que no recuerdo si hice yo la review la verdad pero es el Meilong 2x2 el RS2 perdon que según recuerdo si era muchisimo mejor y si lo es el giro es mas suave los colores son mas bonitos tambien a mi parecer aunque parecen ser los mismos si parecen ser los mismos pero da la sensación de que fueron mas bonitos por el giro tal vez el giro es mas suave mas estable perdon la base es distinta por dentro tambien eso tal vez influye el que sea colador primario se siente muchisimo mejor si buscan un cubo 2x2 iniciar en 2x2 cualquiera de estas 5 opciones son las mejores ya sean cubos sin imanes o cubos con imanes en lo personal prefiero el RS2 asi que ya saben los esperamos y bueno eso ha sido todo el video por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que 2x2 elegir si no si no están empezando en esta categoría dejen su comentario denle like activen la campanita y suscribanse para mas videos